Hoy he hecho los paparajotes que hacía mi madre. Batimos dos huevos, cinco cucharadas de azúcar, con un poquito de canela, ralladura de limón y, si queremos darle un poquito más de sabor al limón, unas gotas de esencia de limón. Los vamos a hacer con hoja de limonero, pero también podríamos hacerlo sin la hoja en su interior. En ese caso, se le llaman paparajotas en lugar de paparajotes. Cuando tenemos todo bien mezclado, vamos a ir añadiendo una taza de harina. Si te gusta esta receta, te puedes suscribir al canal o puedes dejarme un me gusta o un comentario. Así sabré si te ha parecido bien esta facilísima receta. Cuando hemos añadido la segunda mitad de la taza de harina, ponemos medio sobre de levadura tipo royal. Mezclamos muy bien y vamos a añadir cinco cucharadas soperas de leche, de la que tengamos. Da lo mismo si es entera o desnatada. Volvemos a mezclar y lo dejamos reposar entre un cuarto de hora o diez minutos. No es necesario que sea mucho tiempo. La consistencia es la que veis, porque no puede estar ni muy espeso ni muy líquido. Ahora vamos a bañar las hojas de limonero en la masa y las iremos poniendo en una sartén con aceite, que puede ser de girasol, que esté a fuego bastante intenso. Bajamos el fuego y vamos dejando que las papas para hotters se vayan haciendo. Es posible que la masa se vaya espesando. Si la vemos muy espesa, le podemos añadir una cucharadita de leche y volvemos a agitar con el batidor. Tenemos que estar muy pendientes de las que ya hemos puesto, de las que tenemos hechas, por un lado, para que no se nos quemen, porque no daría buena imagen que estuviesen quemadas. Las vamos sacando a papel absorbente o el típico papel de cocina para que pierdan el aceite que hayan podido coger. Tendremos preparado un plato o una fuente blana con cinco cucharadas de azúcar y una cucharada de canela. Iremos poniendo las papas para hotters que estén calentitas en el azúcar y las vamos bañando en ese azúcar con canela. Seguiremos hasta que terminemos las hojas de limonero y terminemos con la masa. Están deliciosas con un café, un café con leche o una comida de ligor. En las fiestas de primavera de Murcia no pueden faltar. Es el postre que está en todos los restaurantes típicos de la huerta murciana. Han salido tan buenas que no ha quedado ni una. He hecho muy poquitas para 12 hojas de limonero y han salido justito las 12 paparajotes, pero no ha sobrado ni una. Si no tienes hojas de limonero no pasa nada porque puedes echar con el cucharón la masa a la sartén con aceite bastante caliente y te van a dar prácticamente el mismo resultado. No va a tener el aroma del limonero, pero como lleva un poquito de esencia de limón sí que nos dará ese toque de cídrico. Antiguamente las hojas de limonero solo las usaban los restaurantes de la huerta y las familias que vivían en la huerta. Otras personas que no tenían limonero no utilizaban esa hoja y hacían paparajotes. Como digo al principio, paparajotes con hoja de limonero, paparajotes sin hoja de limonero. Se pueden hacer de los dos típicos y los dos típicos quedarían deliciosos. ¡Gracias!